Como les decía, estábamos hablando el día de ayer de dictadura. Ahora, la idea es la de recapitular un poco lo que dijimos ayer antes de seguir con nuestra diapositiva. Recapitular, ver si ustedes tienen algún comentario con respecto a lo que hemos hablado ayer. Y luego pasar a la siguiente parte de la diapositiva. Entonces, el día de ayer habíamos visto esta distinción entre monocracia y democracia. Habíamos visto cómo de todas las estructuras, los sistemas políticos posibles, al final, el día de hoy, en general, podemos resumir que siempre se trata de uno de los dos sistemas, monocrático o democrático. Habíamos visto cómo estos dos términos evolucionaron a lo largo del tiempo y cómo se transformaron de uno, el término dictadura de un término positivo pasó a ser un término negativo, mientras democracia, de ser un término negativo, se convirtió en un término positivo con el pasar del tiempo. Habíamos visto, de hecho, que la dictadura, inicialmente, en su concepción inicial, era una medida legal prevista por parte de la República Romana para enfrentarse a situaciones extraordinarias, sobre todo situaciones de amenazas externas. Mientras que, entonces, era una respuesta legal y normal en caso de situaciones particulares. Mientras que, con el pasar del tiempo, se convirtió en otra cosa. Cuando hablamos de dictadura, estamos más que todo haciendo referencia a algo que tiene que ver más con el término tiranía. En cuanto a la democracia, hemos visto que Aristóteles, Platón, consideraban la democracia como un sistema impuro, corrupto de hacer política. ¿Por qué miraban en la democracia, en el concepto de democracia, el poder del pueblo, pero utilizado para beneficio, para no cubrir los intereses generales, sino los intereses particulares de cada individuo que constituía esa masa? Una masa que gobernaba de acuerdo a sus pasiones desenfrenadas, o sea, sin utilizar la razón, sin utilizar la lógica. Entonces, dando vida a un sistema que carecía de orden, caótico. Un sistema prácticamente anárquico, donde anárquico quiere decir esto, o exactamente, ausencia de orden, en este caso. Pero hoy en día hemos visto que al final también la palabra democracia cambia completamente de significado y pasa a identificar un sistema político que se caracteriza por capacidad de hacer política para todos los ciudadanos, acceso libre e igual a los medios de intervención política, toma de decisiones que responden a la preferencia de la mayoría. Mientras que monocracia o dictadura se caracteriza principalmente por concentración de la capacidad política en pocas manos, acceso difícil a medios y recursos, como pueden ser informaciones, libre expresión, votos, participación política. Y las decisiones políticas, como tercer factor, favorecen siempre el mismo grupo. Ahora, si nosotros tratamos de analizar cada país de acuerdo a estos seis puntos, nos damos cuenta, por ejemplo, que Honduras tiene características de ambos lados. De un lado podemos destacar cierta obediencia, cierto respeto de los valores, entre comillas, monocráticos, la característica monocráticos, o del otro lado podemos ver algunos rasgos de respeto de los valores democráticos. Sin embargo, en la balanza, que de un lado ve la democracia en términos absolutos, y del otro lado la dictadura en términos absolutos, en la balanza hemos visto que la mayoría de la población mundial cae más hacia el tipo monocrático, o sea, se vive, se experimenta, experimenta más un ambiente, un contexto monocrático, más que democrático. De hecho, se habla de un 70% de la población mundial. Esto nos hace pensar, entonces, que Honduras se encuentra más inclinada todavía hacia un sistema de tipo monocrático, bien lo sabemos, pero eso es por muchas razones. En general, podemos decir, por la situación de crisis que está viviendo el país desde prácticamente siempre. Habíamos visto ayer la característica de la dictadura, así que tenemos, entonces, los ingredientes, elementos teóricos para poder analizar un contexto y determinar cuánto se acerca a un sistema monocrático. Y habíamos terminado por clasificar los sistemas dictatoriales que han existido, que se han sucedido a lo largo del tiempo. Habíamos clasificado de acuerdo a dos criterios, quién detiene el poder y con qué finalidad. Aquí, en estas tablas, habíamos visto que la finalidad puede ser la conservación del status quo o la transformación del status quo. Y hemos visto que los agentes que ejercen el poder, que detienen el poder político, pueden variar, siendo a veces grandes familias de oligarquías, entonces, o organizaciones militares, o una mezcla entre militares y sistema burocrático administrativo, organizaciones religiosas, o organizaciones civiles, organizaciones civiles burocráticas, organizadas en partido único. Como es el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, de la cual hablaremos el día de hoy. ¿Por qué hablaremos de Unión Soviética? Porque hoy vamos a analizar un poco más detenidamente los sistemas totalitarios. Sistemas totalitarios que tienen estas características fundamentales. La concentración del poder en una sola persona o grupo reducido y culto a la personalidad del líder. Recurso a una doctrina global que influye en todos los sectores sociales. Y empleo sistemático del terror para reprimir cualquier oposición o queja. Esas son las características principales de los sistemas de un totalitarismo. Sin embargo, me paro aquí un segundo para saber si, con respecto a lo que hemos visto en los pasados días, ustedes, o el día de ayer, o con lo que venimos recapitulando, ustedes tienen alguna observación, comentarios, o pregunta, o consulta con respecto a eso. Los escucho. Todo claro, aparentemente. Ninguna pregunta. Bueno, antes de seguir, entonces, quería añadir algo más que habíamos visto ayer. O sea, esta dificultad, quería de nuevo subrayar esta dificultad que se encuentra desde un principio en tratar, cuando se trata de conciliar los valores democráticos con la estructura estatal. Habíamos visto que son dos sistemas antitéticos en muchos casos, porque los valores democráticos difícilmente se ajustan a una estructura estatal que originariamente nació y se estructuró de acuerdo a los valores para crear el Estado absoluto. Entonces, un Estado donde los valores democráticos no tienen nada que ver. Donde se trata de un sistema piramidal, de jerarquía bien establecidas, donde el rey detiene todo el poder absoluto en este sentido. Entonces, de ahí surgen dificultades teórico-prácticas difíciles de superarse. De hecho, la democracia queda como un sistema que todavía, en muchos casos, se encuentra inacabado en todos los países, también en aquellos países que se pueden definir como los más democráticos que existen. Esto, para cerrar la paréntesis sobre el discurso que hacíamos el día de ayer, ahora volvemos al totalitarismo. Hemos visto estos tres puntos, que son las características principales. Y la palabra totalitarismo, totalitario, se deriva por el hecho de que los sistemas totalitaristas tratan de controlar y ocupar todo el espacio social. O sea, no dejan ningún tipo de libertad a los ciudadanos. Todos los ciudadanos, individuos que pertenecen al sistema, deben vivir, existir, vivir de una determinada manera. De acuerdo a determinadas reglas, siguiendo determinadas reglas, una ideología bien establecida y no pueden desviarse. Al desviarse, pueden estar sujetos a formas de castigo que pueden variar, hasta considerarse la muerte, la condena a la muerte. Si queremos utilizar un mapa conceptual, podemos considerar este muy sencillo, donde se subrayan sobre todo los aspectos clave, la característica clave de un sistema totalitario. O sea, la subordinación absoluta, una ideología oficial única, una sistemática violación a los derechos humanos, control policial y judicial, dominio y control hasta de la vida íntima de las personas. Con respecto a los sistemas autoritarios, hay una pequeña diferencia, pequeña que a veces puede ser no tan pequeña, depende de cómo lo miramos, pero se trata de, estoy hablando, del grado de intensidad. Mientras que el totalitarismo lleva a sus rasgos, son extremos, y los sistemas autoritarios tienen características un poco más blandas, un menor grado de intensidad, entonces, porque tiene prácticamente rasgos parecidos, solo que no lo lleva a sus extremos. Por ejemplo, ¿cómo son los sistemas totalitarios? El sistema autoritario concentra el poder en una coalición reducida de actores, que pueden ser militares, empresariales, religiosos, burocráticos, etcétera, etcétera. Después, se legitima el sistema dictatorial mediante la invocación de grandes principios, como la patria, la familia, y el progreso, etcétera, etcétera, sin todavía proclamar una ideología bien definida y sin pretensiones de atender a todos los aspectos de la vida colectiva. Entonces, aquí está la diferencia con un totalitarismo. No trata de proclamar una ideología bien definida y no trata de atender a todos los aspectos de la vida colectiva. Como tercer punto, recurso a la acción represiva sin llevarla hasta el exterminio sistemático del opositor o disidente. El exterminio sistemático del opositor o disidente es una característica del sistema totalitario, porque en un sistema totalitario no se puede expresar oposición. No se puede... No hay forma de desviarse del código único, universal, que es dictado por parte de las autoridades de este sistema. Entonces, lo que para un sistema democrático es algo natural y beneficioso, como lo es la oposición política, el poder expresar una posición opuesta o diferente con respecto a la posición oficialista, es algo que en un sistema totalitario es prohibido. Prohibido hasta que puede ser perseguido seguramente perseguido por parte de los agentes policiales, judiciales, militares. Y también, no solamente perseguido, también esta persecución puede llevar hasta la eliminación física de cualquier tipo de opositor. Y de aquí pasamos a considerar el primer totalitarismo de tres que vamos a considerar en este curso, por lo menos, es el modelo soviético. Al par del modelo soviético consideraremos, pero cuento con hacerlo en otras clases, en nuestras próximas clases, sobre todo cuando empezaremos la unidad sobre ideología política, vamos a, o en las próximas clases, vamos a analizar el nazismo y el fascismo. Hoy nos enfocaremos sobre todo en este, en el modelo soviético. Y para entender el modelo soviético, podemos empezar leyendo estas dos frases, una que se deriva del manifiesto del Partido Comunista, obra que todos ustedes seguramente deben de conocer, escrita por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848, y otra frase derivada de otro escrito, que es el Estado y la Revolución, elaborado por Lenin en 1917. La primera dice, en su institución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clases, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos. Esto es una, solamente una, de los ingredientes que caracterizan, de los elementos que caracterizan la teoría marxista del comunismo. O sea, bueno, para explicárselo, primero, vamos a ver también la frase de Lenin, proveniente del Estado y la Revolución. El proletariado no tiene necesidad del Estado más que durante cierto tiempo. No estamos, en modo alguno, en desacuerdo con los anarquistas en cuanto a la abolición del Estado como fin. afirmamos que para alcanzar este fin es necesario utilizar provisionalmente los instrumentos del poder del Estado contra los explotadores, del mismo modo que es indispensable para la supresión de las clases, la dictadura provisional de la clase oprimida. Esto que acaba de escribir y que acabo de leer es prácticamente va en consonancia con lo que decía Karl Marx perfectamente. Porque, de hecho, se trata de reemplazar una dictadura con otra. O sea, en la visión marxista y también apoyada por Lenin, se tenía que históricamente era casi natural que la clase oprimida se reemplazara, reemplazara la clase dominante a través de una revolución. porque la historia prácticamente es una nos da nos deja evidencia de este mecanismo que siempre se pone en marcha. Una en la clase oprimida siempre se opone, se se revela y sustituye a la clase dominante. Por ejemplo, en última ocasión histórica, la burguesía vista como clase oprimida se levanta en armas en 1789 en contra de la nobleza y la realeza francesa dando vida a la revolución francesa y cambiando el sistema y la estructura por completo pasando del estado absoluto al estado liberal sustituyéndose la burguesía a la realeza. Así, de la misma manera, el proletariado que con la revolución industrial se encontró sometido a las voluntades de la burguesía tenía que levantarse en arma casi naturalmente según la idea marxista y reemplazar la burguesía clase dominante en esa época porque detentora de los medios de producción aglomerados en fábricas y utilizados y que explotaba la masa laboral que habíamos visto al momento de hablar de la revolución industrial esa masa laboral que había llegado desde el contexto rural al contexto urbano. de acuerdo también a la teoría marxista Lenin dice que el estado y la dictadura del proletariado es algo temporal es una transición hasta llegar al momento comunista a la fase comunista fase comunista en la cual ya no serán no existirán clases sociales porque se habrán abolido todas y tampoco existirá la necesidad de tener una estructura gobernamental como el estado sin embargo sabemos que esta fase la fase comunista que era la fase final del proyecto marxista leninista nunca se ha logrado alcanzar en todos los casos los experimentos comunistas han terminado por quedar inacabados bueno con esto no quiero decir que no se pueda intentar tal vez en otras ocasiones en otros momentos históricos llevar a cabo la propuesta marxista hasta el final sin embargo es lo que digo y que queda claro hasta el momento es que no se ha podido llegar por una u otras razones a la fase final ¿cuál era la característica del estado soviético hemos dicho que la dictadura del proletariado fue uno de los postulados fundamentales esto todo empieza con la revolución rusa de 1917 en contra y para derrocar completamente y definitivamente el régimen tsarista que era prácticamente el estado absoluto representaba el estado absoluto en Rusia donde el soberano absoluto era el tsar palabra que etimológicamente proviene de la palabra césar que pasó a ser considerada como no solamente el apellido no solamente estamos haciendo referencia a Julio César sino a un cargo político entonces el César era el jefe y esta palabra evoluciona en el contexto ruso convirtiéndose en tsar bueno la revolución rusa de 1917 puso en marcha una organización política puso fin a la experiencia tsarista y puso en marcha una organización política que pretendía superar la deficiencia del estado liberal lentamente se desarrolla el modelo socialista soviético de la unión soviética características principales son cada ciudadano pertenece a una clase social no se trata de un individuo específico el actor político principal es el proletariado la dictadura del proletariado sustituye a la dictadura de la burguesía propia del estado liberal los derechos solo se garantizan a todos los que no ponen en riesgo el proyecto revolucionario como se relaciona el estado soviético con el contexto económico y social de forma completamente opuesta al estado en su forma liberal de hecho la dictadura del proletariado se confunde con la dictadura del partido y sus dirigentes naciendo así el partido estado y este contando con el apoyo de un fuerte aparato represivo y del sistema judicial como ya le decía como es característica de un totalitarismo económicamente el estado el estado soviético es el actor casi exclusivo porque acapara los medios de producción mientras que en el estado liberal el mercado se dejaba libre de establecer y fijar sus reglas y el estado no lo controlaba lo dejaba libre de actuar ahora con el experimento soviético el estado es el actor principal porque acapara todos los medios de producción y decide entonces cuánto producir a quién vender cuánto vender esta economía socializada o mejor estatalizada tendría que asegurar la distribución de la riqueza a todos los ciudadanos y el monopolio estatal se extiende a todos los ámbitos sociales así como propiamente previsto por parte de un totalitarismo de un sistema totalitarista totalitario ¿de dónde nace este modelo de estado? hemos visto ya que las teorías marxistas de Karl Marx y Friedrich Engels están a la base estas teorías son tomadas en cuenta por Lenin que ajusta el modelo al caso ruso y así de ahí se origina el llamado marxismo leninismo después con Stalin convertido en dirigente máximo de la Unión Soviética se extremizaron los elementos represivos del modelo y se convirtió en una dictadura personal que se impuso sobre el proyecto revolucionario original entonces podemos decir que Stalin está a la base de las distorsiones o por lo menos es una de las mayores y principales razones por las cuales el proyecto original leninista se convierte se distorsiona y digamos que ya no se siguen no se siguen las reglas y las teorías consideradas por Marx ya se empieza a desviar completamente del del proyecto de la idea inicial en sus diversas versiones demostró más capacidad para impulsar el desarrollo industrial y cultural de sociedades agrarias muy atrasadas como la propia Rusia y sus dominios asiáticos como China Vietnam Cuba más que para gobernar sociedades más complejas o en etapas avanzadas de desarrollo de hecho Marx había considerado sus teorías para que fueran aplicadas en Inglaterra sin embargo en Inglaterra nunca se pudo experimentar algo por el estilo solo se pudo o tuvo éxito tales teorías tuvieron éxito solo en estos contextos sociedades agrarias que pasaban por crisis económicas y situaciones generales muy difíciles como en el caso de China Vietnam Cuba y la propia Rusia zarista a inicio de 1900 cabe destacar no sé si lo dije anteriormente que de hecho Marx no no ya estaba muerto cuando todo esto empezó a darse solo quedaban vivas sus teorías que fueron interpretadas y tomadas por parte en cuenta por parte en consideración por parte de todos estos actores como puede ser Lenin en el caso ruso Mao Zedong en China Fidel Castro en Cuba y Ho Chi Minh en Vietnam con la crisis simbólicamente marcada por la caída del muro de Berlín el modelo soviético fue sustituido a veces por sistemas de orientación liberal democrática en algunos países de Europa central y oriental como por ejemplo Chequia Eslovenia Polonia o por regímenes populistas autoritarios en Rusia los Balcanes o Asia Central Rusia por ejemplo a partir de la desintegración de la Unión Soviética se formaron Kazakistán Uzbekistán Bielorrusia que tenían que se constituyeron como regímenes populistas autoritarios también la Yugoslavia y mientras que en la parte de la Europa oriental se formaron sistemas de orientación liberal democrática pero ahí también con rasgos bastante autoritarios la verdad como en el caso de Polonia por ejemplo y eso es todo porque las otras diapositivas hablan del caso brevemente de nazismo y fascismo y nosotros hablaremos de nazismo y fascismo con mayor detalle en otra ocasión cuando tendremos más tiempo para analizarlo con calma y detenidamente ahora le dejo la palabra a ustedes para sus comentarios y observaciones personales con permiso y y y y y y